¿Qué es lo que se ha hecho en el marco del SEVEN? Que tiene en Paraná muchos seguidores y clubes importantes que lo practican como es el rugby y orgullosa de que la asociación paranaense de rugby femenino pueda convocar a clubes de distintos lugares del país, algunos locales como Álamo, pero bueno, de Santa Fe, de Santiago del Estero, en fin, de distintas provincias que vienen a este torneo de rugby femenino, que nos enorgullece porque además se organiza en torno a una consigna, que es no a la violencia contra las mujeres. La verdad que estamos muy contentas por la recepción de la señora intendenta, del apoyo de la municipalidad en este torneo, también de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que nos apoyó mucho en ese trabajo que va más allá de la práctica del deporte, sino en toda esta temática de la mujer e ir ganando estos espacios y demás. Más que nada en este deporte que nosotros estamos haciendo que es rugby, que no es menor, digamos. El desafío es derrumbar las barreras culturales. A ver, no hay deportes que sean exclusivos de hombres y mujeres, es un deporte, lo puede practicar cualquiera. Eso, derribar esos prejuicios de que es un deporte violento, de que vamos a tener cuerpos masculinos, bueno, millones. Y nada, ganar de a poco el espacio, que creo que lo estamos logrando con mucho esfuerzo. El torneo se hace el sábado en el Plumazo a las 16 horas, hasta las 22 más o menos se van a disputar los partidos. Están todos invitados, la entrada es libre y gratuita y bueno, nada, tienen que ir y ver, conocer este deporte practicado por nosotras las mujeres. El torneo se hace el sábado en el Plumazo a las 16 horas, hasta las 22 más o menos se van a disputar los partidos.